Hola amigos de Babiloimportaciones.com Estamos de nuevo presentando Nuestros productos novedosos que nos acaban de llegar En este caso Es un casco contra reloj O casco para pista también lo puedes usar Que incluye una mica Imantada, ok Esta mica lo puedes sacar fácilmente Y sale Lo bueno que esta mica Te protege en gran parte De la vista Lo cual tienes una protección Segura, contra el impacto de un insecto Impacto de polvo, tierra, piedritas Este casco Es un color glossy brillante Y el aspecto es Aerodinámico, ok En esta parte tiene el ajuste Para regular justamente La Regular el tamaño De la cabeza Esta talla es ML El ajuste también es Es super fácil para Hacer el ajuste Solamente hay que girar Y es super fácil Trae una cinta El ajuste Ok Para protegerse en el cuello Es un color guía Y es un casco super resistente Ok Como ustedes pueden ver Es un casco super resistente Hay en sus pedidos Sepan las importaciones Juntos 2 Tenemos un color rojo En negro Y en este color blanco El casco para triatlón Con color rojo Y para ruta Van a ir a importaciones A su orden Así que Gracias.